Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Oye, solamente cortito, vean el video que les voy a mostrar. Yo sé que va a haber gente que me va a odiar, pero como siempre lo he dicho, me interesan 100 hectáreas de callampa. Vean la diferencia de la dictadura, del diabólico general Augusto Pinochet, que duró 17 años y que después entregó el poder democráticamente. A la dictadura que tiene Cuba, son 62 años. ¿Qué es mejor? ¿Qué ha sido mejor? Por su ideología no se siguen. ¿Quieres vivir como la mierda? Vota a prueba. ¿Quieres seguir surgiendo y teniendo posibilidades de libertad como la tenemos? Vota a rechazo. Es solamente sentido común. Les dejo el video y comenten la wea que quieran. Y no hay más. Chau.